Hola. Hola, ¿qué tal, Soled? ¿Cómo va esto? ¿Te lo enseño? Sí. Vente conmigo. De momento parece que no se quejan. Debe de ser que ya no hay banda sonora musical aquí. Chicote, lo que me ha dicho no es que me haya parecido ni bien ni mal. Así, es lo que realmente siento. Ni bien ni mal. Digamos que es la opinión que él tiene. ¿Y ahora? Estos ajos se os van a quemar, ¿eh? No han cogido ni color. El suficiente para que se remate cuando se hagan las gafas. El suficiente. En el momento que ha llegado ahí ya ha sido cuando ha empezado a haber voces. Organización nos falta, ¿eh? Organización y sincronización. Son dos palabras que aquí en la cocina están ausentes. Nos está empezando a meter caña. Ya, ¿para qué queremos más? ¿Por qué no cargas más el lavavajillas? En los laterales te cogen cuatro platos más. Ya la presión ya me lleva al límite. ¿Dónde vas con los huevos? A ponerlos en el tap, pero los meto ahí también. ¿Eh? Es que siempre me contestáis así. Y tú no nos contestas mal. Mentira. Anda, ahora la santa. Mentira, mentira, mentira. Venga. Mentira. Venga. ¿Eh? Se vale. Provocáis vosotros las situaciones. Ya, ya. Siempre las provocamos nosotros. Las provocáis vosotros. Todas, todas. Que ya está. Con vuestra actitud y tú y vuestro comportamiento. Vaya ruido. De todo. De todo. Y esto es lo que vamos a hacer delante. Y yo me marchaba tan contenta porque dije, bueno, ya verás qué maravilla. Ya verás qué maravilla. Van a estar relajaditos. Nos trae todo bien. ¿Eh? A ver, ¿qué explicación me dais a mí ahora? Y después vienen los problemas y vienen las reclamaciones. Eso es que es un espectáculo. Mira, me voy a callar. No, no te calles. No te calles. Dilo que tengas que decir. ¿Eh? O no he dicho yo que lo de la vajilla sé que yéndalos a tope. Eres como un grano en el culo, igual. Ah, ¿sí? ¿Y tú por qué me tienes que a mí decir eso? Eso es un insulto hacia mi persona. ¿Entendido? Eso es un insulto hacia mi persona. ¿Lo estás escuchando? Cuando me insulta hasta a mí por teléfono. Es un insulto. Cuando me insulta hasta a mí por teléfono. ¿Cómo que no? Si me has llamado payaso, hace nada. Eso es mentira. ¿Cómo que no? Si me has llamado payaso, hace nada. ¿Cómo que no? Escucha, no te lo voy a admitir, Mirna. Coge, marcha y marcha. Me lo das por escrito. Ahora te lo digo yo, ¿vale? Ahora os digo yo que te vayas. Me lo das por escrito. Es que no os vuelvo a, vamos, a soportar un comentario más de salíndole. El ambiente es muy desagradable. Muchas voces. Quita la gana de comer, casi de estar aquí un poco desagradable. Los fuertes gritos y el cruce de acusaciones en la cocina se hacen notar en la sala, donde reina el mal ambiente y el servicio acaba con los comensales muy descontentos. Aquí tenemos lo que nuestros clientes han opinado de vuestro servicio. Digamos que lo negativo ha pesado bastante más. Pero lo que sí que es evidente es que el ambiente que se respira, que me imagino que ha sido cuando has llegado tú, Sole. Vale. Hombre, es que hasta entonces las cosas como son. Había un silencio y una paz acojonante. Esa es una verdad como un templo. Vale, pues ya. Y si no lo digo, miento. Y no soy de mentir. Yo solamente te digo que lo que tenemos encima de nuestra balanza, que os lo voy a poner aquí para que lo veáis mejor, es eso. Que cuando yo me he asomado a mitad de servicio a ver cómo iba, estos no estaban aquí. Con esto que estás diciendo, ellas se van a agarrar a un puño. Es decir, que sigo chillando, que no les dejo trabajar porque chillo y por todo lo demás. Pues eso sí, pues nada, finiquito a todo el mundo. Pago lo que debo y me voy para mi casa. Y los demás que se busquen trabajo. ¿Qué quieres que te diga? Que tienes la razón en todo, lo siento mucho, Sole. No puede ser. Se van a agarrar a eso, lo que tú estás diciendo, a que cuando he venido yo es cuando la balanza, puf, ha hecho porque yo chillo. Porque ya hay ciertas cosas que no las voy a tolerar. Yo he dicho que aquí hay... A eso se van a agarrar ellos, sobre todo a aquella. Sobre todo yo. Sí, Elena, sobre todo tú. Sobre todo tú que te agarras a un cabalardión. Yo he dejado y terminado de hablar, Dios mío. Yo hasta aquí ya de eso, ¿eh? Hasta aquí estoy. Ahora sí, yo. Mucho miedo.